¿No te conocía esta máquina, Raúl? ¿Andas bien a la metalfoneta? Sí, es una... Yo en realidad nunca pensé tener una cosechadora. Pero tenía un par de máquinas, una vez tenía un par de máquinas de fumigar, medias en desuso, y las quería cambiar por otra fumigadora, ¿viste? Y no me tomaban dos máquinas por una, digamos. Pero hice sí por una cosechadora. Y bueno, me fui a verla, la cosechadora, ¿viste? En realidad yo entiendo algo de cosechadora porque he andado, por mis años más jóvenes, ¿no? Es una máquina que... ¿Qué sé? Una máquina para un chacarero, por supuesto. No, es una máquina grande. Ya estas máquinas son chicas. Estamos mirando todas Cays, todas nuevas Yondis. Hoy venimos a varios lugares, nada, nada, una fierro de aquella. Sí, por supuesto. Esta máquina con 30, 35 pies, esto, qué sé, una máquina de 25 pies. Es una máquina para el chacarero. Pero que anda bien, anda bien. Para vos esto te sirve, para lo tuyo. Seguro. Sí, para lo nuestro. Por supuesto que por ahí tengo una máquina más que me ayuda, ¿viste? Porque, qué sé yo, vos querés sacar todo medio rápido. Y por ahí, bueno, afuera también, guarda. ¿Cómo está el negocio de la soja hoy? 5.500 y moneda... No, 3.500 y moneda, este... Y habría que haber vendido, Alfredo. ¿Por qué no me dijiste? No, no... Haber vendido, qué sé yo, un millón de kilos, este... Allá, ¿cuánto? ¿270 dólares? 4.340. Exactamente. 4.340 fue lo que me hizo. Pero bueno, en realidad, los que vendieron seguramente la pegaron. Otros años, ¿viste? Como es una lotería. Pero yo entiendo que siempre el que vende, a la larga siempre la pega más que el que no vende, me parece. Claro, yo te... Claro, sí, 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 por el almacenamiento y todos los costos que tiene, está parada. Seguro, ¿viste? Ahora, ¿qué haces con esto, viste? Es complicado. ¿Podés tijar en Lideragro? Sí, no, yo en realidad no ando detrás del negocio, este, porque lo manejan otra gente, ¿no? De la empresa, pero, este, si no, no sé cómo será el negocio, en realidad la verdad que no, no lo sé. Como yo estoy en la parte operativa, yo soy el caballito de... el chico de los mandados. ¿Vos te viniste a desestresar para no estar en contacto con la empresa todo el día? Ni con los aviones, ni con la fumigadora, con todo eso. No, no, sabés que eso es peor que esto. Esto es un cable de tierra ahí arriba. Es lo que te digo, te desestresás. Exactamente. ¿Sí? Sí. Es lo que sirve, Raúl. Seguro. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda más? ¿Tuyo, tuyo, tuyo? Sí, tuya, tuya. Sembramos 600 hectáreas. Así que queda casi todo por cosechar, porque en realidad estas son las primeras 50 hectáreas que vamos a cosechar. Esto es una soja corta, ¿no, Raúl? No, no, es larga, pero se sembró el 10 de octubre. Sí, el 10, 15 de octubre, una cosa así. Es la fecha del girasol. Exacto. Y entonces se adelanta bastante. Pero bueno, ahora se entregan todas. En realidad la corta corta la cosecharon hace 15 días, o sea que viste que hay mucha ventaja, no le sacan. Y si estás sembrándola temprano, también se adelanta. Pero 15 días en cosecha, Raúl, es mucho. Muchísimo. Es muchísimo. Sí, pero bueno, el rinde de una soja corta nunca es el rinde de una soja más larga, ¿no? Esa es la experiencia. Siempre rinde unos kilitos menos. La tenés antes, pero rinde unos kilos menos. Bastante menos. Sí. En algunos casos. 500 kilos, 1.000 kilos. Sí, sí, sí. Nosotros vinimos de acá a unos lotes y bueno, la soja corta no daba lo que daba a las largas. No, no. No, eso es cierto. Bueno, Raúl, gracias por atendernos. Seguís trabajando. Si no, Mabel, ¿qué hace acá? Mabel vino a traer algo de comida porque lloré un poco por teléfono y vino. Ah, estaba con hambre. Si no, no viene. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes por venir. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés. La siesta parece tarde, una paz que huele a miel. El arroyo canta, canta media voz. La tarde se ha dormido junto al sol. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés. Tranquilo el trotecito, tranquilo el trotecito, tranquilo en el andar. Total no tiene apuro, apuro por llegar. No lo apures, no lo silbes. Total no tiene apuro, mi burrito cordobés. Por detrás de una lomita, el luceo apareció. El viento le hace caricia al silencio de la flor. El burrito, el burrito es sombra, sombra y arrebol. Lo acompaña un changuito silbador. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés. Tranquilo el trotecito, tranquilo el trotecito, tranquilo en el andar. Total no tiene apuro, apuro por llegar. No lo apures, no lo silbes. Total no tiene apuro, mi burrito cordobés. Total no tiene apuro, mi burrito cordobés. Total no tiene apuro, mi burrito cordobés.